Venga, seguido. Berstein. Yo estoy en... Alemanes. Por favor, tío, que me apetece ese TG, porfa. La flor de lirio real. Ay, maldita. Buena versión, sí. De pajero, pero buena versión. Literalmente somos los primeros de la partida, ¿sabes? Los demás están adictos que no se los cojones. O sea, si estáis esperando a que... O sea, es que voy a llegar, me van a pegar un tiro y fomare. Voy a flanquear un poco. Escucho un camión. No, 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 no. Lo escucho, lo escucho. Sí, se ha vuelto a parar. Voy a por él. Marca tanque, porfa. Ah, se ha largado para el sur del todo, ¿eh? Tengo aquí un tanque y un camión, ¿eh? Van a atacar por el norte. Están colocando un Gary, creo. Positivo. Buah, me han matado, tío, pero ese quita el OPI. Voy para el latibro. Vamos a subir ya. Delante, en mi marca, en mi marca, en mi marca hay un Gary. No veo tu marca. Voy a tirar granada allí, a la casa esa. En las trinchadas que tienes delante, justamente, ha hecho. ¿Puedo atacarlo? Uno muerto aquí. Había dos, mínimo. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Hay un tío, hay un tío? Este era healthy, seguro. En mi marca, están bajando. Lo han abandonado, lo han abandonado. Lo marco de tal forma. Vale, lo que quiera. Mira, aquí tengo gente. No lo veo exactamente. Ah, mira, sí, sí, sí. Vale, hacia este. Subiendo por la... Joder, que tino. Vale, vale, lo he escuchado, lo he escuchado. Eso es un bar. ¡Guau, tío! ¡Hala, tú! Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado. Me lo he cargado, me lo he cargado al que te ha matado. Otro más. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale, por debajo... Os confirmo, por debajo hay mucha gente. Y a mí me ha matado la espalda. Ah, el loco. Muerto otro. Joder, tú. Necesito irme de aquí. Ojo, ojo. Por la izquierda. Hola, al pobre. Bienvenido. Uf. Hola. Viene un tanque o camión, ¿eh? Tengo uno por aquí, Huron. Aquí arriba he matado yo una meta. Bueno, te la has cargado, te la has cargado. En mi puto cadáver hay como 25. No sé dónde estás. Aquí arriba. A ver si puedo cazar alguno, tío. Avisadme si quitan el OPI. No sé, el OPI lo han quitado. El OPI lo han quitado ya. Vale, estoy solo frente al peligro. Me han pillado, ¿eh? ¿Uno fuera? No me lo creo. Ah, mucho es duro. Buena. Nada, nada. Se dudaba. Ah, buena. Vamos. Me cuelo. Hay una M1 arriba. No. Vale, muerto. Hijo de puta. Me ha colado una granada. Me curo. Hay gente encima de la radio, ¿eh? A ver, para la izquierda. Keko, Keko, sube gente. Hostia. Kenji, Kenji. Tírale, tírale, Kenji. Que me revienta. Lo veo, coño. Coño, pues al bulto. Detrás, tú ya. Vale, me he cargado el de arriba. Me voy en busca del Garry. Tengo el Garry. Marca el Garry, marca el Garry. Rápido. Quitándolo, pero voy a tardar la hostia. Me queda un cuarto. Vale, Garry quitado, Keko. Ah, qué rabia, tío. Jake es ese rata, ¿eh? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vale, veo. Fuera. Buena. Otro arriba, Keko. Otro arriba. No está, está muerto, 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 muerto. Me he tirado la granada, cuidado. Perdemo hasta el slope ya, ¿eh? Ahí va un 75. A ver si le puedo dar. Perdido el punto, tío. Qué triste, de verdad. Qué triste. Puto árbol. Sí, mira, hostia, así lo tenemos aquí, tú. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, porciano. Ay, me he cargado dos y me ha faltado ese. Uy, 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 así no, ¿eh? Así no. Te hago el favor porque el Hurt and Forest ni lo juego ni me gusta. Es que es horrible, tío. Un subí. Ya, ya están bajando. Que no he podido cagarla más cuando hemos empezado. Es que hundir el puto vehículo así ha sido lo peor. Se te ha caído al agua, ¿verdad? Pero totalmente, no sabía que estaba bien el río tan grande. No ha sido divertido, tío. No ha sido divertido, tío. No ha sido divertido. Ahora, tomas por culo, Lopi. Perfecto. Vale, adiós, chaval. Sí, hay menudo hormiguero. Hostia, va a bombardeo. Es el hijo pequeño del bombardeo. Bombardillo. Bueno, pero ¿de dónde sale toda esta gente que estoy matando? Mierda. Un garrigarigarigarig. Es garrigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigar muerto ese tanque vale veo uno muerto ya hemos dado la voz de alarma hay que buscar por si ha puesto eh me pillo soporte yo para dar suministro antes de que este chive a ver pues quítalo sí sí era mía era mía y tengo gente delante gente delante por aquí yo que malo soy con la stg la virgen no venía uno moverse en el punto tío vale me he cargado aquí el comandante comandante fuera comandante fuera capturando capturando enliza y tengo garrison tengo garris tengo garris garris de defensa afuera vamos para abajo por la izquierda por la izquierda por la izquierda le veo le veo no tía por mucho que hagamos siempre hay un tonto ahora va uno no esto ya está perdido tío que gente más inesta que gente tía que gente bueno pues después de hacerlo casi un poco más de 2 es que yo tengo que hacer el 10 de la izquierda no lo creo que soy que sí ni ni Gracias.